Hola, mi nombre es Luis Felipe Beltrán y esto es Acción PSU. Dentro del capítulo de números y proporcionalidad, hoy vamos a ver los conceptos de equivalencias, amplificación y simplificación. Pero antes de entrar en la descripción de cada uno de estos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre 10 medios y 5? Ustedes me podrán decir ninguna, ya que ambos expresan exactamente el mismo número. Esto es correcto, ya que una fracción puede describirse de infinitas formas. Luego, teniendo esto muy claro, vamos a entrar en la definición formal de la equivalencia. ¿Se dice que las fracciones A sobre B y C sobre D representan un mismo número racional o son equivalentes? Sí y solamente sí, el producto cruzado entre ellas es igual. Es decir, tenemos las dos fracciones y si multiplicamos cruzado el numerador de la primera con el denominador de la segunda y este es igual al producto del numerador de la segunda con el denominador de la primera, entonces ambas fracciones van a expresar exactamente el mismo número. Ahora, quiero hacer hincapié en las restricciones para estas letras que van a representar los números de las fracciones. Recordemos que para que una fracción esté bien determinada, los denominadores de ambas, es decir, B y D, tienen que ser números enteros distintos de cero. Ahora, ¿qué pasa si tengo solamente una fracción y quiero encontrar una nueva forma de escribirla? Para esto vamos a hacer los conceptos de amplificación y de simplificación. La amplificación consiste en multiplicar el numerador y el denominador de una fracción determinada por el mismo número. Este número tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros y ser distinto de cero. Así, la fracción original A sobre B, vamos a decir que se amplificó K veces para llegar a A por K sobre B por K. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de la simbología para leer formalmente la definición. Luego, la simplificación consiste en dividir el numerador y el denominador de una fracción determinada por un mismo número con las mismas restricciones que antes. Así, la fracción original A sobre B, vamos a decir que se simplificó K veces para llegar a la fracción A dividido en K sobre B dividido en K. Por ejemplo, si tenemos la fracción 4 sextos, podemos dividirla por 1. Al dividirla por 1, vamos a mantener exactamente la misma fracción. Pero este 1 lo vamos a escribir como 2 sobre 2. Es decir, dividir en 2 el numerador y el denominador. Así, la fracción resultante va a ser 2 tercios. Vamos a leer. La fracción 4 sextos se simplificó 2 veces para llegar a 2 tercios. Como podemos ver, la amplificación y la simplificación son conceptos bastante análogos, ya que uno es multiplicar y al otro es dividido. Por eso, vamos a decir que la amplificación y la simplificación son procesos inversos. Ese ha sido el video de materia del concepto de equivalencias, de números y proporcionalidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.